El día de septiembre de 1976 Cuando fue secuestrada junto a sus padres Tenía 18 meses Desde aquella tarde su abuela materna La buscó día tras día 16 años después Se reencontraron Hoy Esther se pregunta si recuperó a su nieta O la perdió para siempre Mariana ya tenía 10 meses Y nosotros nunca la habíamos disfrutado como abuelos Y bueno Tanto insistí Que el mes de febrero De 1976 Vino a pasar todo el mes con nosotros Un mes que nos llenó la vida Gateaba, gateaba, iba Nosotros teníamos un perro ovejero Grande Y muchas veces Horrorizada me encontré Que ella estaba lamiendo el perro y el perro a ella Yo de mañana la llevaba a la playa Nunca se quiso mojar los pies Cuando yo la llevaba hasta el agua Bataleaba y gritaba Pero le encantaba jugar con la arena Luego la llevé nuevamente a Buenos Aires Y ya desde ese entonces Fue la última vez que la vimos Porque íbamos a ir para Semana de turismo Y María Emilia escribió que no fuéramos Porque la situación estaba muy delicada Y tampoco para las vacaciones de julio Y en septiembre es cuando lo secuestro 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 Miro y confronto distintas imágenes de la vida de Mariana en la que varios destinos se contradicen, se ignoran, se alejan, se rechazan. Veinticuatro años después, intenté reconstruir su historia. En Montevideo y Buenos Aires busqué lugares y miradas, oí testimonios y recuerdos. A ellos me acerqué buscando conjurar el olvido. En Colón, un barrio de Montevideo, vive Esther, una maestra de escuela primaria. El año 1968 sacude la tranquilidad de su vida. Su hija María Emilia, junto a su novio Jorge, se integran activamente a la creciente revuelta estudiantil. Me gustaba que militara porque además estaba de acuerdo con mis principios y con mis ideas, con lo que yo quería también para el país, pero digo, de una manera un poco más lenta, con más cuidado. Y bueno, y ellos no, ellos iban con un impulso tremendo tratando de hacer cosas. Un país se desmorona. Paros obreros, huelgas en la enseñanza, asesinatos de estudiantes y trabajadores, movilizaciones callejeras. Los cañeros, trabajadores rurales, bajan desde el norte del país, para que la capital sepa que existen. Grupos guerrilleros y organizaciones sociales desafían al poder con acciones cada vez más violentas. Los jóvenes se reconocen en el ejemplo del Che y su sueño del hombre nuevo. Para muchos de ellos, la gran siesta ha terminado. Para María Emilia, para Jorge, es el momento de despertar. Jorge conocía mucho la teoría de la revolución y bueno, me llenaban la casa de libros de Tropoquine y Marx y Lenin y a mí me daba mucho fastidio porque esos libros a mí no me interesaban. Y bueno, entonces yo discutía con Jorge y Jorge, como sabía tanto, hablando un poco groseramente, me revolcaba porque me decía, pero Esther, usted no entiende nada, no se ponga a discutir. Y realmente no entendía nada, pero me gustaba discutir igual. Y siempre terminó ganándome. Ella venía muy tarde en la noche, entonces yo me levantaba despacito, me acordaba la ventana en verano. Los ladridos de los perros de las quintas se iban acercando más y yo decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Probamos con el padre de todo para que viniera temprano. Le sacábamos la llave porque así tenía que golpear y entonces se llegaba un rezongo. Bueno, pero nada de eso daba resultado. Un día me dijo, mira mamá, yo hace mucho tiempo que estaba buscando esto y ahora que lo encontré, no lo voy a dejar. Y yo la comprendía, pero también yo sentía miedo. Entonces fue un periodo muy difícil para las dos. Para imponer su política económica y reprimir los conflictos internos, el gobierno recurre a medidas de excepción que se vuelven medidas permanentes. Asaltos, copamientos de ciudades, secuestros de empresarios y diplomáticos, asesinato de policías y torturadores, las acciones de la guerrilla se intensifican. Huelgas, paros y ocupaciones. Es el periodo de mayor conflictividad social que recuerda el país. En 1971, las Fuerzas Armadas asumen la conducción de la lucha antisubversiva. Al poco tiempo de casarse, vienen a mi casa, una noche, policías de investigaciones. Le digo a mi marido, me parece que está la policía. Y a mi marido, no, ¿qué va a ser? Entraron, entraron al cuarto de María Emilia, que no sé cómo no vieron los libros que tenían una repisa, todos esos libros subversivos. Y pasaron al dormitorio nuestro y allí se revisaron todo. Abrieron el ropero, levantaron las sábanas, incluso llegaron a mirar abajo de la cama. Las Fuerzas Armadas, clausura en el Parlamento, intervienen en la universidad y prohíben toda actividad política y sindical. Un certificado policial clasificará a la población según sus antecedentes políticos. Se decreta así la muerte civil y laboral de miles de ciudadanos. Para la oposición, el aire se vuelve irrespirable. Es la hora del gran éxodo. 200.000 uruguayos dejarán el país por razones económicas y políticas. La mayoría tiene entre 20 y 24 años. Sobre un muro del puerto de Montevideo, alguien escribe, el último que se vaya, que apague la luz. En 1973, Argentina vive su primavera democrática. Buenos Aires absorberá en esos años miles de exiliados uruguayos, entre ellos María Emilia y Jorge. Buenos Aires era una especie de reunión de los perseguidos, tanto de Chile como del Uruguay. Lo que se constituyó después en una especie de encerrona, porque de alguna manera no esperábamos realmente la noche que se dio en el 76. El golpe del 76 encontró un conjunto de exiliados uruguayos, chilenos, pero fundamentalmente una colonia uruguaya muy numerosa, que se nos convirtió en un coto de casa, como digo yo, porque realmente la cerrazón en esos momentos fue bastante grande. No sé si te acordás el día que sentimos el comunicado del golpe militar en la Argentina, el 24 de marzo del 76, no me olvido nunca. A mediados de los años 70, más de 10 países de América Latina viven bajo dictaduras militares. En 1975, en Montevideo, la Conferencia de Ejércitos Americanos aprueba en secreto la Operación Cóndor, coordinación para el secuestro e intercambio a escala continental de opositores políticos. No habrá más lugares seguros ni exilios posibles. Para las dictaduras no habrá más fronteras. Sara Méndez y los Zaffaroni integran el Partido por la Victoria del Pueblo, que realiza acciones políticas y armadas en Uruguay y Argentina. Ella vive en la clandestinidad, en Buenos Aires, y es buscada por los militares en Montevideo. Como su compañera María Emilia, Sara decide tener un hijo. Y yo recuerdo de conversaciones con las compañeras, sobre todo las compañeras mujeres, en todas las dudas de tener un hijo exiliado, muchas de nosotros requeridas, lejos de nuestra familia, lejos de ese marco que es la seguridad que da en medio el país conocido por uno. Y sin embargo, también en medio de esa situación, era cuando más necesidad se tenía, quizás, de prolongar la vida. Buenos Aires, 25 de marzo de 1975. Queridos papis, después de hacerse esperar no sé cuántos días, salió del repollo una torta de cuatro kilos, la mariana. Y bueno, ayer de mañana me las traje a las dos pa'l rancho. Y ahí andan, la madre que no se puede sentar y camina dura como un pingüino, y la hija que se la pasa llorando. El mayor de los abrazos para todos, Jorge. Los Fort Falcon, lanzados a toda velocidad hacia un destino incierto, se convierten en el símbolo del terror. Una feroz represión se desata en Argentina. El 26 de septiembre de 1976, Jorge, María Emilia y Mariana desaparecen. Inmediatamente nos trasladamos a Buenos Aires con mi marido. Cuando nos vieron llegar, vinieron todos los vecinos, los dueños de casa. Fueron todos muy cálidos con nosotros. Querían ahorrarnos pesar, querían ahorrarnos dolor. La señora dueña de la casa nos dijo que ella le había pedido a las personas que se llevaban a los muchachos que le dejara la nena, que ella la iba a cuidar, y le dijeron que no. Y algunas de las vecinas también pidieron que se las dejara, y ellos dijeron que no, así que se llevaron a los tres. Escuchando a Sara, Esther trata de reconstruir el secuestro de su familia. No debía de bajar de 15 personas que entraron a casa, todos ellos vestidos con ropa civil y con armas largas. Y bueno, me sacan a Simón de los brazos. Yo siempre digo, y lo tengo muy presente, que es como que yo no luché para quedarme con Simón en brazos, o para llevarlo conmigo. Creo que tenía la convicción de que nosotros íbamos a un lugar donde no íbamos a salir con vida, y que el lugar donde nos llevaban iba a ser, por supuesto, mucho más difícil de lo que iba a ser para Simón, quedar ahí con ellos. El Estado argentino instala 365 centros clandestinos de detención en todo el territorio. Las Fuerzas Armadas y la CIDE, Secretaría de Información del Estado, coordinan los operativos de represión. Las urgencias de esta guerra transforman un pequeño taller mecánico en un barrio tranquilo de Buenos Aires, en un centro de exterminio. Allí fueron torturados María Emilia, Jorge y Sara, una de las pocas sobrevivientes de Automotora Sorletti. Yo recuerdo que esos gritos que eran desgarradores, que de hecho operaban sobre todos nosotros como una preparación para la tortura, recuerdo que dije, no voy a gritar. Luego yo grité, grité mucho, creo que tiene un sentido. El grito es sentirse que se está vivo. Entonces es, no solamente que es inevitable, sino que inclusive es sano. Me parecía algo tan tremendo que ahí se hubiese llevado niños y sobre todo pensaba en ese momento en María Emilia, ¿no? En lo que podía hacer estar conviviendo con su hijo en esa situación. No supe después qué había pasado con María Emilia y con Mariana. No se nos ocurría que el terror iba a llegar a que los niños iban a quedar en manos de la fuerza represiva. Recibir las fotos de los compañeros que estaban haciendo las denuncias en el exilio era un golpe al corazón porque yo recuerdo haber recibido las fotos de Anatoly, las fotos de Eva Víctor y las fotos de María Anza Favroni y a nosotros nos golpeaba. Más de 300 niños desaparecieron en Argentina durante la dictadura militar. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Día a día, desde hace 20 años, las abuelas de Plaza de Mayo buscan la respuesta. Lo que es aberrante, aparte de la metodología del secuestro sistemático de 30.000 personas, es que también tuvieron un sistema muy bien elaborado para la apropiación de niños. La joven era llevada con un destino supuestamente la muerte y el bebé era adoptado como hijo propio por algún militar, algún marino o algún civil cómplice o amigo de ellos. En un centro clandestino de detención había listas de los marinos que no podían tener hijos propios y que estaban esperando el nacimiento de nuestros nietos. ¿Dónde está mi hijo? Ya vas a ver dónde está y nunca más supe nada. Dos años va a ser. Que todavía no sé dónde está mi hijo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo dos hijas desaparecidas. Nunca sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto nuestro, está desaparecido. Esther perdió a los suyos en una tarde. Se quedó sola. Durante años busca porfiadamente algo. Un rastro, una pista, en vano. Empieza a sospechar que los desaparecidos no vuelven. ¿Y los niños? Mariana debe tener ocho años. Con las abuelas de Plaza de Mayo investiga en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. En enero de 1983 surge la primera pista que permite ubicar a Mariana. El Estado de San Pablo, diario de gran circulación, publica el testimonio de un ex integrante de la CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado argentino. ¿En algún momento usted o alguno de sus colegas tuvieron algún remordimiento por haber hecho lo que hicieron? No. Porque si usted encuentra una cobra en su casa, no permitirá que muerda a su hijo. ¿Qué otra opción le queda que arrancarle la cabeza? Dentro de esa falta de remordimientos, tengo la impresión de que había una particular preocupación por los hijos de vuestros detenidos. ¿Qué hicieron con esos niños? ¿Hubo casos de padres que murieron y niños que quedaron huérfanos? Hubo. Recuerdo en este momento el caso de una pareja de uruguayos. ¿Qué hicieron con el niño? La niña es hoy hija, quiero decir, hija adoptiva de un colega de mi servicio. Como Mariana era la única niña uruguaya que aún no había sido encontrada, una de las abuelas entró en contacto con nosotros, diciéndonos que tenía mucha esperanza, que tenía casi la certeza que esa niña uruguaya de la que hablaba nuestro hombre era su nieta, Mariana Zaffaroni. La abuela nos pidió que publicáramos un anuncio en los diarios con todas las informaciones y características de la niña con el fin de lanzar una campaña de búsqueda. Nosotros nos reunimos aquí en la redacción y juntamos una cierta suma de dinero que nos permitió pagar la publicación en nuestro propio diario y también en el Clarín de Buenos Aires. Fue nuestra manera de colaborar en la búsqueda de Mariana. Veinte días después de la aparición de la foto de Mariana en los diarios, un anónimo llega a las abuelas de Plaza de Mayo. Un agente de la SIDE llamado Miguel Ángel Furchi tiene una hija de ocho años. Su mujer nunca estuvo embarazada. La niña se parece mucho a Mariana. La familia vive en Buenos Aires en un edificio de la calle Santo Tomé. Estando Marta y yo solas en Buenos Aires prosiguiendo la búsqueda nos habíamos enterado de que vivían en la calle Santo Tomé y ahí nos dirigimos una mañana las dos. Y bueno, nos pasamos ahí un rato largo y charlando y la desesperación de esperar y la desesperación de no verla. cuando vemos que sale una mujer alta, morocha, de pantalones con un saquito de lana y una niña pequeña, no muy pequeña, de unos seis años, seis para siete, con todas las características que tenía Mariana cuando era, cuando nosotros la dejamos de ver que tenía un año y medio. Gordita, poquito pelo, entonces yo cruzo, Marta da la vuelta la manzana corriendo y yo cruzo y voy caminando a la par de ellas y Mariana va cantando y yo le digo qué linda canción y Mariana levantó los ojos y dije es Mariana sin duda. Fue una serie de emociones encontradas porque qué alegría verla, qué alegría verla sana, contenta, feliz, aunque no lo fuera conmigo. Todo eso lo había disfrutado una familia que no se la merecía, una familia que la había obtenido por medios, por secuestro, por robo, o por sacándosela a una madre impotente. Ah, no, eso para mí fue mayor ese sentimiento que yo sentí de pérdida, de esos cinco años, cuatro, cinco años, casi seis años, que yo no había sabido nada de esa niña que era mi nieta y que yo únicamente la había disfrutado un mes de su vida. En 1983, Argentina vuelve a la democracia. porque la lucha contra los subversivos con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados se había convertido en una represión domencialmente generalizada. La recuperación de Mariana ahora parece posible. Hay motivos para la esperanza, pero habrá que reunir pruebas para presentarse ante la justicia. Pensamos que lo mejor era confirmar si era ella, sacarle la foto, saber el nombre de Pila y obtener la fecha de nacimiento que ella, es decir, el cumpleaños de ella, que fue lo que preguntaste vos, ¿no? Sí. Teníamos unos nervios horribles los dos. Sí, ese día, sí. Muchos nervios. Y bueno, ella iba con la madre postiza, iba. Sí. Y entró, nosotros estábamos en la plaza de enfrente y ella entró y la dejó en el patio, en el medio del patio y yo prácticamente la abordé enseguida. Ella estaba con una amiguita, me acerqué, le dije que yo estaba sacando fotos a los chiquilines, que yo tenía una hija de la babilla que le encantaba que le sacaran fotos, que a ella no le gustaban que le sacaran fotos. Las dos me contestaron al universo que sí, que sí, que les encantaba y ahí se abrazaron las dos juntas y les sacó una foto, ¿no? Yo tenía que preguntarle cómo se llamaba y cuando le pregunté y creo que me dijo el nombre, Daniela Romina, yo le pregunté el apellido, ya se lo había preguntado también a la otra y cuando me dijo Fursi, realmente yo sentí que el corazón así pum, me daba un vuelco, ¿no? Porque era la comprobación de que el dato del anónimo era exacto. Esther denuncia ante la justicia el secuestro de su nieta. Tres jueces se declaran incompetentes. Un cuarto acepta el caso. Cita a Miguel Ángel Fursi y ordena la realización de un examen de sangre para conocer la filiación de la niña. Un día antes de la fecha fijada para la prueba los Fursi huyen del país. Nueve años después de ser secuestrada por primera vez Mariana desaparece nuevamente. Por orden judicial Interpol ordenará la captura del matrimonio a quien acusa de suprimir la identidad de Mariana Zaffaroni y hacerla aparecer como su hija bajo el nombre de Daniela Romina Fursi. No podía pensar que siempre las cosas me salieran mal que nosotros casi teníamos de una manera figurada pero por decirlo así las manos sobre Mariana y en ese momento desaparecen nuevamente. Entonces yo decía ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Me pregunto qué habrá significado esa fuga para Mariana. Meses después Esther comienza a recibir cartas todas escritas a máquina y firmadas por Daniela Fursi una niña de diez años. Señora soy pequeña pero me comprometí a combatirla para demostrar que usted es una arpía ave cruel y sucia con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña. Usted es un miembro frentista del Partido Comunista Uruguayo o de alguna criptoorganización filocomunista. ¿Qué hacían en mi país sus hijos en vez de estar en el Uruguay en el seno familiar? ¿Quiénes eran? ¿Guerrilleros? Por la mañana mamá y yo dormimos hasta tarde me despierto y voy a su cama comienzo a besarla en los labios la frente detrás de la oreja y agradezco tenerla junto a mí ella me abraza con tanta fuerza que a veces siento que me falta el aire luego llega mi papá ese que usted llama represor nos empezamos a besar y Dios mío esto es hermoso señora le dedico un pasaje de la Biblia dejad a los niños y no los estorbéis porque de ellos es el reino de los cielos 1985 1987 1989 Mariana su cara sus ojos esos ojos se transforman en el símbolo de todos los niños desaparecidos la campaña para recuperarla no tiene fronteras Mariana ya tiene 14 años sin embargo de todas estas movilizaciones ella no sabe nada sigue siendo Daniela Romina Furchi la hija de un agente de inteligencia militar y con sus esposos en soledad en soledad en soledad se va escribiendo la historia con pasos y con palabras con palabras que salen del corazón más grande y más fuerte que tenemos la madre que es el corazón de los hijos que se están libres un día cantaremos avanzar un día cantaremos sobre sus tumbas libres un día cantaremos avanzar Mariana ya es una adolescente el tiempo ha jugado a favor de Furchi un mandato internacional de captura pesa sobre el matrimonio las mudanzas son permanentes los cambios de liceo continuos ¿cuánto más puede vivir Mariana sometida a la presión de una vida clandestina? una noche de julio de 1989 suena el teléfono en la casa de Esther es Miguel Ángel Furchi le propone un encuentro en Buenos Aires pero le impone una condición debe viajar sola estoy en el aliscafo viajando a Buenos Aires y me asaltan un montón de pensamientos casi todos negativos pienso con qué clase de persona me encontraré si podré entrarle digamos de alguna manera para que me dé datos de Mariana y también insistir en que él tiene que darse cuenta de que en algún momento la nena lo va a descubrir y él lo va a pasar muy mal bueno todo el viaje como apurando el barco yo con mis escasas fuerzas y salir como especie de mareo que tenía no miedo no miedo pero pero sí yo quería estar en terreno seguro y el único terreno seguro era estar frente a él ¿usted es la señora de Islas? sí y me da la mano me dice Furchi mayor gusto me digo usted desde ya está rompiendo las reglas del juego me obliga a venir sola y usted tiene una persona allí cuidándolo ya habíamos subido a un falcón blanco empezó la charla y ahí se ven que las dos posiciones son opuestas totalmente y que no vamos a poder llegar a un arreglo porque mi interés que representaba también el interés de la otra abuela sobre todo era ver a la nena tener trato con la nena que la nena viniera un tiempo a Montevideo un fin de semana es decir una relación fluida y él por su parte lo que quería era que yo retirara la denuncia de manera que él pudiera salir sin ningún cargo y nuevamente incorporarse al trabajo que él tenía después me dice Daniela escribe muy lindo este se expresa muy bien acá tengo una redacción de ella me la da y la redacción se titulaba un día con mi abuela entonces se la tiré sobre la mesa y le digo usted no va a tener la pretensión de que yo lea esto porque ella conmigo no ha pasado ningún día él me decía porque si a mí me hacen una cosa así yo agarro un revólver y lo mato de cuatro balazos al tipo que me saca a mi hija entonces le digo bueno el padre de la niña ya estaba muerto porque ustedes lo habían asesinado junto con la madre y aunque ellos también hubieran vivido no lo hubieran hecho nunca porque ahí está la diferencia entre usted y nosotros usted no le da valor a la vida humana nosotros sí otra de las cosas que me impactó mucho de lo que me dijo fue que en el momento que subían que obligaban a subir a María Emilia al avión cosa que que ya me demuestra cuál iba a ser el fin de mi hija él dice que María Emilia se la entrega y le dice cuídemela de manera que yo le salvé la vida por lo tanto soy responsable de la vida de de Daniela tres años después Furchi confiesa ante la justicia en automotor a Sorletti vio a Mariana por primera vez le ofrecieron llevarse a la niña ya que sus padres serían trasladados con destino incierto yo debía de pensar que mi hija hacía catorce años que estaba en el fondo del río de la plata en los aviones una vez que disparaba el avión el médico estuvo a bordo les aplicaban la segunda dosis un calmante poderosísimo que han dormido totalmente se los desestían y cuando el comandante del avión daba la orden se abrió la puerta de su edad y se los arrocaba de nudos uno por uno esa es la historia macabra historia real y que nadie pudiera pero nosotros no es nuevo lo que dice Cilindro que desgraciadamente sabíamos lo que pasaba que comenzaron a tirar vivos a nuestros hijos pero claro los palabras volvían a aparecer y esto hoy a tantos años de distancia me hace pensar que vuelven y vuelven y vuelven y esos cadáveres que aparecieron aquella vez por primera vez en las playas de Santa Tenecí pero no hay eran la muestra de que nuestros hijos vuelven vuelven todo el tiempo vuelven y cada uno se grita vuelven y cada uno se reclama viven en cada uno de ustedes los que hicieron enterrar y no pudieron los tiraron vivos al mar y no pudieron los quemaron con gomas y no pudieron los enterraron abajo de las autopistas y no pudieron nosotras sus madres que salimos a la calle hace casi 18 años nunca pensábamos que hoy en este lugar siniestro lo íbamos a decir asesinos y son de mil putas los odiamos los odiamos en lo más profundo que nuestro corazón los odiamos la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo ha dado sus frutos decenas decenas de niños pudieron ser localizados la mayoría restituidos a su verdadera identidad y familia procedimientos judiciales pruebas de sangre y apoyo psicológico han sido necesarios en todos los casos Amaral fue secuestrado en Buenos Aires cuando tenía tres años sus padres fueron asesinados él fue adoptado por una familia de agentes de la SIDE tengo recuerdos de mi padre de bigote recuerdo de una madre de pelo largo negro largo bien largo tomando sopa con ella con él recuerdo así de nieve también con mi madre en un avión y cosas por el estilo así flashes congelados como fotos en 30 años y después recuerdo también con mi padre mi madre ya dentro de lo que sería una cárcel clandestina o algo por el estilo y después después ya un montón de caras y gente que no conocía que empiezan a aparecer y que en ese momento pierdo contacto con lo que era mi familia de que yo tenía otro nombre no me acordaba yo me llamaba Juan Manuel Juan Manuel y chau eso lo había borrado a los 3 años cuando el cambio que se vino encima así yo ya lo borré pero no lo imaginé pero no lo imaginé de mi padre y de mi madre y como que algunos amigos de mi padre y algunos amigos de mi madre que ya no estaban en la vuelta y entonces decía esta gente existió pero donde están y de chico de chico decía para mí que algún día los iba a encontrar algún día iba a buscar a mi padre y a mi madre y me decían siempre que no que era un sueño que era que era fantasía que no era real bueno pero igual eso quedaba 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 grabado no se desgrababa porque me dijeran que no en junio de 1992 el juez federal de San Isidro como resultado de una paciente investigación logra ubicar a los Furchi en Buenos Aires y ordena su detención Mariana Zaffaroni sale todos los días a la misma hora para ir al liceo para ir a realizar otros estudios para ir al club para ir a pasear con su novio y desde aquí también saldrá el próximo lunes seguramente con una enorme expectativa a encontrarse con sus abuelas con quienes le contarán qué pasó durante su primer año y medio de vida señora Estela Carlotto ¿qué es lo más importante para las abuelas de Plaza de Mayo sobre la situación de Mariana? para nosotros lo más importante es que esta joven recupere su identidad su familia y su historia que eso es lo que le robó justamente este personaje que hoy está felizmente preso en coordinación federal doctor ¿cuál es el criterio que usted va a seguir? respetar la decisión el deseo de Mariana si la menor hubiese tenido tres meses no habría ningún inconveniente en entregársela a sus abuelas inmediatamente una persona de 17 años con documentos que informan falsamente que tiene 16 todo esto transforma la solución del caso en algo que vamos a tratar de que sea lo menos malo me dijo de todo de lo que se puede imaginar me lo dijo jamás dio el brazo a torcer al comienzo en esto de que sus padres eran ellos que ella nunca conoció lo que nosotros decíamos que eran los padres y que no le interesaba saber nada de su de lo que le había pasado entonces yo lo expliqué técnicamente desde luego porque es mi obligación hacerlo que es lo que verdaderamente había pasado y que tenía obligación de escucharlo ahora que lo acepte o no era distinto el juez ordena la realización de una prueba hematológica al banco nacional de datos genéticos este servicio puede establecer la filiación biológica de una persona aún faltando sus padres los resultados del examen son concluyentes y Mariana recupera su verdadera identidad tuvimos la sensación que Mariana tenía como una cierta indiferencia ante su situación cosa que no ocurrió con otros menores que estuvieron acá que se sentían uno notaba que tenían una cierta impaciencia o un deseo de verdad este es algo que no tuvimos esa sensación con Mariana parecía un poco ausente de toda problemática es más como si eso no le concerniera a ella como si fuera algo que le era ajeno muy correctamente aceptó la toma de la muestra de sangre pero tuvimos la impresión de alguien que estaba un poco afuera de la problemática que podía significar que sus padres hayan desaparecido forzadamente y que ella venía aquí en busca de su identidad biológica de Daniela Fursi pasó a llamarse Mariana Zaffaroni entonces de un día al otro el registro de las personas recibió una orden mía donde yo cambio de nombre a una chica que tiene 16 años es un acto que aparece como administrativo y formal pero es fuerte es muy fuerte porque es como una muerte es como que esa persona no está más finalmente llegó el día tan esperado estamos en el juzgado federal de San Isidro acaban de ingresar aquí las abuelas uruguayas las abuelas de sangre de Mariana Zaffaroni María Ester María Ester 16 años esperando este momento ¿qué se siente? bueno una gran emoción una gran ansiedad por estar frente a Mariana y no sé lo que va a suceder de todo esto pero esperemos que todo sea lindo hermoso afectuoso eso es lo que esperamos muchas gracias a las 2 menos 20 de la tarde llegó Mariana Zaffaroni fuertemente custodiada por 3 guardias civiles la bajaron del auto con la cabeza gacha llevaba lentes oscuros y por eso fue imposible realizar una imagen de frente de Mariana cuando entro al juzgado me encuentro con una señorita muy arreglada que lo único que tenía cuando era niña era unos hermosos ojos un poco oscurecidos yo tenía tan fija la idea de Mariana pequeña con aquella señorita muy elegante pero que no era mi Mariana me hizo acordar a la madre y tuve como una especie de confusión mental digo esta Mariana no sabía que era Mariana pero pero me costaba reconocerlo esta parece María Emilia decía yo pero sé que no es María Emilia entonces sufrí mucho sufrí mucho en ese momento porque a la alegría de encontrar a mi nieta que hacía tantos años que no la veía se sumaba la tristeza de que no era mi hija a quien yo también había estado buscando ella dijo y si no me hubieran buscado en un momento y la tía recibió y le contestó ¿qué pensarías tú cuando fueras mayor si supieras que tenía una familia que no te hubiera buscado? y ella dijo ustedes nunca pensaron en mí estuvimos 16 años buscándote ¿te parece que eso no es pensar en ti? dijo me tuve que hacer una coraza para poder soportar todo esto no había necesidad de coraza nosotros no venimos en plan de guerra ni mucho menos por lo tanto frente al juez tú podés optar por una familia o por las familias biológicas que te corresponden y ella dijo no yo lo voy a pensar pero yo me parece que me quedo con mi papá y mi mamá que era como ella llamaba a los dulces salió tapada con su campera tal como si hubiera sido una drogadita ¿por qué ese tratar de ocultarse? no salió como a escondidas rapidísimo y no le contestó nada a nadie ni se dejó ver por nadie por una calle lateral ni nos miró poco menos que no nos miró que no que no compartió ni un minuto ni una sonrisa con nosotros nada entonces todas mis ilusiones que no eran muchas confieso pero que algunas eran se vinieron abajo porque yo dije esta esta muchacha no nos va a querer nunca y bueno y nunca dio señales de que darnos la justicia condena a Miguel Ángel Furchi a siete años de prisión y a su mujer Adriana González a tres años usted está hablando de una menor no tiene posibilidades de integrarla con sus guarderos familiares pero como juez yo no puedo llevarla a mi familia tampoco ni dejarla en un tribunal ni en un instituto entonces la pregunta siguiente sería bueno ¿qué hace con ella? y ahí viene esa cosa paradójica Mariana Mariana fue a vivir a la casa de un familiar de esta persona que lo habían secuestrado pero es más duro todavía cuando salen en libertad esta persona que es secuestrada ocultada que se le falsifican sus documentos vive con los con los secuestradores es verdad es verdad que Fursi probablemente haya recuperado puntos para poner una cosa así muy grosera con Mariana estando preso y es así a lo mejor no correspondía que esté preso para poder lograr el otro objetivo y bueno y son estas contradicciones considero el delito más grave que yo tuve en mis manos desde que yo estoy en la justicia es este no hay otro delito más grave que yo conozca más profundo con mayor daño social no conozco ningún otro es mucho peor que el homicidio en 1992 Mariana conoce la verdad los Fursi están en prisión ella intenta seguir una vida normal va al Iseo la profesora de literatura propone un tema de redacción una joven busca empleo en esa simple tarea de clase Mariana expresa el drama de su vida el hombre uniformado de gris me preguntó nombre y apellido que le iba a contestar que durante toda mi vida mi gente me llamó Daniela Fursi pero que ahora hay gente que dice que me llamo Mariana Zafaron Islas que el nombre que llevé durante toda mi vida el que me dieron mis padres que ahora están presos por habermelo dado no es legalmente el mío preferí sentirme ilegal antes que traidora así que respondí Daniela Romina Fursi nacionalidad soy argentina pero tengo dos orígenes diferentes uno de padres uruguayos subversivos luchadores idearios en la guerra sucia por la que pasó nuestro país el otro de padres argentinos mi papá luchaba del otro lado un día yo llegué a él y él eligió entre pegarme un tiro en la cabeza o criarme como la hija que nunca pudo tener su humanidad y su deseo de ser el mejor padre del mundo lo llevó a tomar la segunda opción ahora lo está pagando como si me hubiera matado ocupación elegí la carrera que siguió mi papá ciencias políticas es más una vez recibida iba a trabajar en la SIDE como mi papá pero lo del trabajo está por verse no es cuestión de cometer los mismos errores al cabo de todas estas reflexiones me di cuenta de que aquel hombre uniformado no comprendería el drama de mi vida seguramente él tendría sus propios problemas lo miré fijo y le dije olvídelo no necesito su empleo tiene una foto Mariana en un libro que sale publicado en Uruguay donde está su mamá embarazada de ella y fue lo único que impactó en Mariana en todos los años que yo estuve con ella ella puede no aceptar su apellido así incluso o su nombre pero eso no lo podía negar durante muchos años Montevideo esperó a Mariana para contarle su historia pero Mariana no quiere saber ha dicho que ese oscuro pasado está definitivamente enterrado Mariana insiste en quedarse con sus secuestradores a mí me parece una continuación del crimen pero a mí me da poco de rabia de bronca de desazón de pensar de que la dimensión de lo que hicieron estos tipos es de alguna manera irreparable ¿no? hay algo que es irreparable también hay algo que trasciende un poco a Mariana ¿no? algún día Mariana verá que esto la trasciende a ella y Cédrica Gómez Rosano Jorge González Gustavo Goicoechea Victoria Grisonas de Julien Carlos Hernández Machado Jorge Hernández Rodríguez Lourdes Joa Celucide Hernández y María Emilia Islas Gatti Cédrica Gómez Cédrica Gómez No fui el tipo más golpeado pero recibí algún golpecito y bueno espero que no me pasen más quiero bueno con los golpes que recibí quiero frenar acá y decir bueno ahora puedo lo último yo le puedo dar un par de golpes a la vida o sea puedo cambiar la historia y en eso estoy ¿no? olvidándome que está o sea tratando de olvidar que 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 para muchas personas ese Amaral García esa persona es como para algunos era una bandera me lo dijeron así más de una vez este sin importarles el daño que causan digo sin quererlo te hacen un daño porque como que te engrandecen al pedo porque vos te sentís no soy una bandera ¿y de qué? ¿qué hice? yo no había dicho nada los que habían hecho eran mis padres yo no hice nada este yo di el resultado yo di el resultado de una lucha que que para algunos fue frustrante fue algo que que terminó ahí que no no llevó no llevó a mayores este no sé primeramente pienso en mi hija y pienso que yo debo saber dónde está mi hija lo que queda de mi hija eso para mí yo tengo que elaborar el duelo yo no no lo he elaborado todavía entonces para mí es primordial y después también pienso seguidamente que Mariana en algún momento va a cambiar cuando sea mayor cuando sea madre se case tenga hijos ella va a sentir otros sentimientos completamente distintos de los de ahora es claro que yo no voy a estar porque su tiempo no es el mío no vamos a dramatizar pero bueno yo tengo muchos años Mariana es muy joven no sé si se casará o no joven o esperará más años entonces esas serían esas serían mis dos aspiraciones máximas bueno lo otro ya pasó pero no 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 pasó no pasó está ahí presente todavía lo referente a mi hija y bueno de Mariana uno tiene más esperanzas no sé si se podrá lograr algo no pero hay esperanzas hay una llamita que siempre perdura Mariana vive con la familia Furchi en Buenos Aires estudia derecho ha reclamado ante la justicia argentina la reparación económica que le corresponde como hija de detenidos desaparecidos Esther vive Montevideo tiene 80 años María Emilia y Jorge tenían 23 y 24 años cuando fueron secuestrados María Emilia estaba embarazada Miguel Ángel Furchi fue condenado a 7 años de prisión salió en libertad condicional al cumplir 3 años de condena tras 2 años de tratativas aceptó ser entrevistado en este documental no fue a la cita fijada en Buenos Aires en abril de 1997 argumentó que la televisión con una imagen congelada puede transformar a un hombre en un asesino Amaral se reencontró con su familia biológica en 1985 escamarógrafo Sara Méndez vive en Montevideo la justicia uruguaya le ha negado la prueba hematológica para identificar a su hijo Automotora Sorletti pertenece a los mismos dueños y continúa abierto como taller mecánico entre 1976 y 1983 más de 300 niños fueron secuestrados en Argentina las abuelas de Plaza de Mayo lograron localizar a 58 8 fueron asesinados 31 han vuelto con su familia biológica 13 viven con su familia adoptiva 6 casos se debaten actualmente ante la justicia de la justicia 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 11 12 12 13 15 15 15 13 15 15 15 20 16